Y aquí vemos unos nopales en su jugo que quedan deliciosos y te gustaría saber cómo se preparan paso a paso, te invito a ver el video. También si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y hacerle clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subo videos de recetas como esta, así de deliciosas y sencillas. Los ingredientes que vamos a necesitar para estos nopales en su jugo son 5 nopales, media cebolla, 3 chiles de árbol si lo quieren picocito o si no lo quieren tan picoso, con uno está bien, un diente de ajo, unas ramitas de cilantro, aceite para cocinar y sal al gusto. Y aquí ya tengo la cazuela calentando, no necesita mucho aceite porque la baba previene que se quemen también y como van a hacer en su jugo no lo vamos a dejar resecar, entonces bien poquito aceite nada más. Y aquí ya le voy a poner la cebolla y el ajo. Ya que está citronada la cebolla le vamos a poner los chiles de árbol en pedacitos, ya sin semillas, sin la mayoría de las semillas para que se doran poquito antes de ponerle los nopales. Ya que se doran poquito las cebollas le vamos a poner los nopales. Vamos a poner poquita sal. Los vamos a mover para que no quede la cebolla abajo nada más. Y los vamos a tapar para que se cosan más uniformemente. Le vamos a estar destapando y moviendo para que todos se cosan bien. Ya casi van a estar, conforme todos estén cafecitos ya van a estar, porque estos no los dejamos resecar, por eso suena en su jugo. Y ya conforme estén así los vamos a apagar. Vamos a ver cómo van y si ya están todos del mismo color, entonces le vamos a poner el cilantro y lo vamos a tapar. Y ya conforme se coza el cilantro ya van a estar. Entonces ahora sí ya estuvo, ya lo vamos a apagar y ahorita los vamos a probar. Y ahora sí amigos vamos a probar estos nopales en su jugo, a ver cómo quedaron. Aquí todo lo estoy acompañando con un huevo estrellado. Vamos a ver los puros nopalitos. Amigos, estos nopales son una delicia. Se lo recomiendo así, si les gustó el video le hacen me gusta y lo comparten con sus amigos. También si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y hacerle clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba videos de recetas como esta. Así de deliciosas y sencillas. Y yo aquí le voy a seguir. Hasta luego.